¿Qué onda muchachos? I'm Sabino, mi nombre es Sabino y el día de hoy les traigo un vídeo bastante especial para aquellos que están pensando en mudarse a Panamá que ya viven aquí o que de una u otra manera tienen alguna conexión o simplemente sienten curiosidad pero en el día de hoy voy a hablar acerca de mi experiencia de las cosas que he vivido de experiencias de amigos y de panameños y en fin, toda la experiencia que tengo en estos casi 7 años aquí viviendo en Panamá condensados en vivir en Panamá lo bueno, lo malo así que quédense conmigo porque les aseguro que lo que les voy a contar hoy va a impresionar pero lo mejor que yo creo de Panamá, que no lo he hablado todavía incluso cuando hay muchas cosas buenas de Panamá es que Panamá, la calidad de personas que tiene es muy buena cuando yo me refiero a esto es que probablemente si tú le pides ayuda sinceramente a alguien en la calle random te va a ayudar el 95% o sea difícilmente te deje como que ah no, si no, no me importa el panameño es muy empático y aquí nadie me lo puede refutar yo sé que muchas veces, incluso viviendo aquí el día a día, la presión, el estrés puede ser difícil recordar las cosas buenas porque estamos en constante bombardeamiento como somos muy bombardeados por problemas, por deudas, por tantas cosas que maybe es difícil a veces ver las cosas buenas sin embargo yo sé que para todos los panameños, incluso que hay muchos panameños igual que hay muchos franceses que tal vez no les gusta su país o están descontentos y es cierto, hay muchas cosas que mejorar sin embargo no hay ninguno creo yo que pueda decirme que nosotros o que los panameños como tal no son empáticos porque lo son muchísimo entonces eso es algo que me gusta bastante o sea yo sé, yo estoy seguro incluso sin ser sabino porque tal vez yo siendo sabino voy a un lugar, pido ayuda tal vez me ayuden un pelín más pero yo no siempre fui sabino, yo no siempre hice videos así que tengo la experiencia de ser una persona digamos no mediática, que la gente no me conociera y muchas personas me llegaron a ayudar bastante pero yo sé que yo estando en Panamá teniendo hambre yo puedo comer sin dinero o sea cualquiera me da para comer son muy empáticos eso es algo que quiero destacar bastante porque llegó a pasar muchas veces con mi vida y en general la calidad de personas de la gente como tú puedes hablar con la gente siento que ese calor para donde sea que te vayas el dinero que recibas lo vas a extrañar siempre la ropa muchachos vestirse en Panamá esto es una de las cosas que más me gusta de vivir en Panamá y es la ropa muchachos tengo un video que por alguna razón está agarrando bastantes vistas pueden ir a verlo es este como que donde está la ropa más barata del mundo o algo así o de Latinoamérica no sé qué título le coloqué tal vez exageré pero literal hay lugares en Panamá donde puedes comprar camisas así polos o t-shirts franelas, suéter, remeras no sé cómo lo dicen en sus países franelas, se le dice en Venezuela que se le dicen suéter que son como estos pero sin cuello hasta hay menos de un dólar nuevo de hombre, de dama de verdad que hay tiendas donde venden ropa muy baratas hay bastantes outlets donde venden digamos ropa de marca por un muy bajo precio uno de los grandes beneficios de vivir en Panamá son los costos de vida y aunque ciertamente no podemos tapar la realidad de lo que vive nuestro mundo porque la verdad es que la economía y todo el mundo la inflación de verdad que está bastante fuerte sin embargo los costos de vida en Panamá son bastante bajos en comparación a muchos países por ejemplo una casa de tres habitaciones cerca de la ciudad de Panamá como unos 40 minutos en una ciudad que se llama Rayhán puede estar en 590 dólares incluso sacarla y tener una hipoteca la verdad que no es tan difícil ya si te haces residente panameño y podrías pagar incluso mucho menos por la casa acaba de destacar hasta que sea tuya lo cual es sumamente bajo en comparación con países como Estados Unidos y en Europa también puedes encontrar bastantes apartamentos económicos en la ciudad de Panamá maybe no en la mejor zona pero si en una muy buena zona por muy bajo precio la verdad pienso porque yo he estado checando también los alquileres en países como Colombia que también es económico México y la verdad no estamos muy alejados a lo que ellos tienen al menos en las ciudades capitales evidentemente como siempre digo a Rayhán, Chorrera es un muy buen lugar para alquilar para rentar sobre todo si estás empezando porque las rentas son muy bajas y está cerca de la ciudad por ejemplo yo vivo en una zona que yo considero que es una zona bastante buena que incluso si la comparo con zonas buenas de México o Colombia estoy pagando lo mismo o incluso un poco menor la verdad pienso que zonas como Brisas del Golf están siendo bastante desarrolladas hay proyectos bastante lindos lujosos y bien económicos yo sé que ustedes me van a decir oye Sabino pero lo que yo gano son 600 dólares 800 dólares 1000 dólares no me alcanza a alquilar esa casa que tú dijiste evidentemente pero es una casa de tres habitaciones bro hay habitaciones hay casas mucho más pequeñas también Panamá es conocida como el hub de las Américas lo que significa que tienes vuelos directos a todas partes del mundo y esto es bastante increíble yo que de verdad odio eso de las escalas vivir en Panamá es una gran ventaja porque incluso cuando he ido a Europa a diferentes países siempre he viajado directo y eso me gusta bastante además que también he ido a Brasil a... así a varios países si no Copa Airlines viaja en América sin embargo hay aerolíneas europeas de otros continentes que llegan aquí a Panamá y tienen sus viajes directos obvio si ya es muy lejos no pero en la medida de lo posible todo perfecto además la ubicación geográfica de Panamá te permite estar en la playa por la mañana y en la montaña por la tarde y en la selva literal estando en la ciudad es una locura por otro lado si nos movemos a lo que es el sector salud también estamos en lo que es lo bueno el sistema de salud Panamá es accesible y aunque no es perfecto muchos extranjeros lo encuentran bastante eficiente y más accesible que en sus países de origen algo que sí para mí esto lo va a dejar para abajo estamos con lo bueno estamos con lo bueno hay hospitales privados de bastante calidad hay bastantes profesionales de todas las ramas que la verdad sus consultas no son nada elevadas cuando los comparamos con países otra vez como Estados Unidos y Europa hay bien Latinoamérica sí pero tenemos que tener en cuenta que el estilo de vida aquí en Panamá probablemente sea un poco más costoso que en Bolivia digamos que si yo digo pero es que yo fui a mi dermatólogo y me costó 50 dólares la consulta tal vez en Bolivia sea mucho dinero pero en Panamá como para lo que ganas uno baja al dermatólogo todos los días tal vez no sea tan costoso incluso una vez pague en chorrera por un dermatólogo económico y como Panamá es un país capitalista también incluso puedes encontrar muchas citas médicas y cualquier cosa o cualquier tipo de servicio que necesites con la consulta la revisión o lo que sea gratis igual gracias a la competencia del capitalismo que se vive en Panamá puedes encontrar muchas promociones de hamburguesas hasta en un dólar almuerzos hasta en un dólar con 99 completos hasta con jugo es realmente increíble todo lo que podemos conseguir y ahora sí muchachos luego de que hablamos de todo lo bueno de Panamá que tiene muchas otras cosas buenas vamos a hablar acerca de lo malo y aquí yo sé que pueden decir Sabino que tú no eres panameño yo soy residente panameño pronto voy a ser panameño estoy muy feliz por eso ya mis problemas son sus problemas mi vida es Panamá mi vida es Panamá oye para los haters que igual ellos siempre van como a echar hate pero esto es algo que yo creo que que si es un problema y es el tráfico el tráfico es un problema en Panamá no es un problema descomunal y aunque yo he hecho estudios he investigado un poco me he dado cuenta que sin duda Panamá no es el peor o la peor capital de Latinoamérica la ciudad de México tiene un peor tráfico hacen filas mayores se pagan más temprano sin embargo debido a este mismo fenómeno de que las casas a 40 minutos están muy cerca a la hora pico estos 40 minutos se pueden convertir en 3 horas y esto es algo que el gobierno actual o el anterior la verdad es que no lo sé pero la cuestión es que lo están continuando y se está viendo ahorita que están trabajando bastante fuerte en eso están ampliando los carriles y al parecer ahora se tarda menos no sé me encantaría que las personas de Chorrera de Arraiján me coloquen en los comentarios si ahora están llegando más temprano a su casa o sea si ya no hay tanto tranque como antes pero indiferentemente de ese fenómeno que es bastante grande que yo diría que es el problema más grande y así vives en la ciudad o vives en Chorrera y vives en Chorrera vas a estar feliz ahora bien en la misma ciudad de Panamá hay tranque interno y puede ser bastante frustrante literal a veces distancias de 2.9 kilómetros que máximo te tardas 8 o 12 minutos se pueden convertir fácilmente en 30 minutos 40 minutos ahora bien muchachos algo que es bastante bueno es el metro es súper económico el transporte público desde que yo conozco no ha subido el precio desde que yo llegué aquí a Panamá así que es una bendición sobre todo el metro cuando hay tráfico tú vas en metro llegas de una vez yo uso el metro me encanta y me parece una herramienta demasiado cool y en las horas que no es pico manejar es una sabrosura de verdad manejar los fines de semana sábado y domingo sabrosura me encanta yo sí manejo los sábados y los domingos para los que me siguen en las redes sociales instagram y tiktok o sea habrán visto videos míos en los que digo que tal vez no soy fan de manejar pero los sábados y los domingos me encanta o sea si me ven por ahí un sábado y un domingo ahí sí estoy manejando yo mira el clima es algo ojo escuchen bien yo no lo coloco como punto malo pero es algo que las personas pueden colocar como punto malo y lo han colocado como punto malo debido al clima que a veces en ciertas épocas del año logra ser bastante bipolar puede llover y dejar de llover sin paraguas y llueve hace bastante calor en la ciudad de Panamá pero la verdad es que para mí es como un problema bien secundario o como ya de por sí estoy tan enamorado de tantas cosas de Panamá estas cosas llegan a pasar a un lado muy secundario digamos hace mucho calor sí pero en cualquier huequito hay aire acondicionado hace mucho calor sí pero las playas tienen el agua en una temperatura súper rica playas súper divinas lagos montañas lugares donde hace frío no sé no me tengo que poner un súper abrigo me explico para salir eso es una súper ventaja sin embargo también tiene lugares donde hace bastante frío entonces bueno hay como manera de contrarrestar esto no lo vería un problema bastante grave yo vería el problema del tráfico un pelín más grave y sin embargo ya uno se acostumbra digamos que yo quiero ir a un lugar que un domingo son 10 minutos ya yo sé que si es miércoles yo salgo 30 minutos antes ya está y yo siempre trato de llegar temprano ahora bien y otra de las cosas malas que a la vez no es algo malo creo que es algo que hasta nos gusta y es otra vez otra cosa natural esto a mí no se me ha pegado no estoy diciendo que todos sean así pero la cultura de la mayoría bueno la verdad esto no es un estudio no sé si la mayoría pero muchas personas son impuntuales yo creo que en toda latinoamérica colóquenme abajo soy de ecuador son puntuales soy de colombia somos impuntuales en bogotá tal vez no esa gente se ve bien correcta pero me explico podemos ser un poquito impuntuales tal vez yo no tanto pero probablemente si te dicen voy en camino se pueden estar vistiendo no lo sé pero creo que es algo muy latino me lo colocan abajo y bueno muchachos les pregunté a muchos panameños cosas malas son cosas que otra vez yo no he vivido y bueno me dicen que en algunas zonas del país si se va el agua y la electricidad es algo que puede pasar sin embargo yo he vivido y he estado en lugares bastante inhóspitos de Panamá bastante lejos en el interior y siempre he tenido agua y electricidad viví en Chorrera casi que 5 años 6 años y nunca se me fue el agua nunca se me fue la luz así que pero bueno son cosas que ellos si me dicen y pienso como no he estado en el 100% del país pero he estado en una gran parte pienso que tal vez en muchas zonas si pueda pasar esto pero siempre he vivido en lugares como bien económicos nunca he vivido que si en los top de Panamá ni siquiera ahorita tal vez no lo haga porque ahí todo es más caro entonces soy una persona bastante frugal bastante ahorrativa y sin embargo nunca se me han ido a estos servicios y otra vez esto lo coloqué malo pero otra vez no por mi experiencia yo soy profesor y estudié aquí en Panamá y he dado clases en Panamá tanto privadas como públicas como personales yo soy mucho tengo bastante experiencia en esto diría que las universidades son bastante buenas la universidad donde yo estudié son bastante buenas tengo amigos que estudian en las públicas y no veo ningún problema sin embargo como maestro si he visto y profesores me han contado que les toca servir otra vez en lugares muy rurales espero que el nuevo gobierno que de verdad está haciendo las cosas bastante bien como que si le he hecho una manito a esas escuelas si no hay escuelas pero de verdad muy lejos que sea las comarcas bueno que no están en las mejores condiciones pero otra vez en la ciudad de Panamá y las ciudades ustedes saben principales sí pero creo que todavía se le podría meter un poquito más de amor hacia las zonas rurales que la verdad no lo pondría como un punto malo yo creo que hasta en Estados Unidos en las zonas rurales todo es más más pequeño sabes un poquito bueno no se le da tanta atención porque no hay tantas personas sin embargo la calidad del currículum panameño de las enseñanzas que se da aquí es bastante superior incluso muy superior a venezolarse que aquí en la escuela pública al menos desde primaria desde kinder los niños ven inglés y eso hace de que si el niño verdaderamente es aplicado ya cuando esté en secundaria sepan mucho inglés mientras que al menos en Venezuela no es obligatorio ni está en el currículum sino hasta secundaria y en secundaria es que apenas empiezas a aprender los colores en la educación pública ya la educación privada bueno aquí hay escuelas internacionales hay de verdad que mucha variedad y bastante buena pero bueno ahí sí tienes que pagar bastante ojo aclaratoria donde yo estudié fue bastante económico y es privada también hay opciones como bien intermedio en lo sumen muchachos panamá es un lugar único para vivir con muchos aspectos positivos con el bajo costo de vida el acceso a servicios internacionales y la calidad de su gente pero como en cualquier otro lugar también tiene sus desafíos lo importante es saber a qué te enfrentas cómo aprovechar al máximo lo que este país tiene para ofrecerte si estás pensando en mudarte a panamá a venir a jubilarte acá venir como turista de verdad que te lo recomiendo al 100% te invito a que vengas a conocerlo por ti mismo y a descubrir cosas maravillosas que panamá tiene para ti y muchachos antes de despedirme les ruego de rodillas se los suplico también que pueden suscribirse y darle me gusta al botón de acá abajo yo debía haber dicho esto no al final del video porque al final del video nadie está pero yo sé que tú que si eres fiel que me estás viendo vas a comentar yo si me quedé te quiero yo también gracias dale me gusta coméntalo yo voy a estar leyendo los comentarios como siempre lo hago la otra mitad de la de ustedes bye mira ahora sí estoy cerca no sé si se dieron cuenta que cambia esto y me gusta ahora me veo como más cerca y me estoy viendo entonces estoy como con otra cámara otra cosa que tal me gusta la otra mitad de ustedes bye ahora sí lo puedo tocar aquí en el acto me gusta